mis amigos muy buen día con ustedes Néstor Yaya este es un pequeño resumen de la etapa número 6 de la vuelta a Ecuador 2022 un recorrido de 180 kilómetros entre San Gabriel y Cayambé una etapa también bastante montañosa iniciada en descenso se encontraba en el kilómetro 11 el primer sprint intermedio la primera meta volante a La Paz luego ascendía para el puerto de segunda categoría García Moreno 10.3 kilómetros 4.3% de inclinación descenso después un ascenso sin categorizar un gran descenso luego se encontraba en el kilómetro 77 la segunda meta volante de día Salinas empezaba a ascender para el segundo puerto de segunda categoría Tumba Viro 8.8 kilómetros 6.8% descendía y se encontraba el puerto de tercera categoría Urcoqui 2.3 kilómetros 7% de inclinación una serie de debajos pero que no tenían ninguna categorización y siempre era tendencia al ascenso para llegar al último puerto de montaña altos de cochas de primera categoría en el kilómetro 150 con 9.4 kilómetros a 5.2% de inclinación descenso otro ascenso otro puerto no categorizado la meta era un pequeño descenso y un pequeño plano al final y ya llegaban para terminar esta etapa obviamente que llegaba una cantidad de escaladores un pequeño grupo de escaladores porque pues la verdad los demás se habían quedado en el camino después de sus puertos de montaña que se habían pasado después de la fuga inicial los fugados eran finalmente dos con Javier Jamaica incluido allí con Brian Ovando que estaban adelante sin embargo había un grupo atrás que estaba persiguiéndolos ya estaban buscando el premio de montaña de cochas atrás estaban poniendo un alto ritmo los de Guayaquil y de Movistar los dos de punta eran alcanzados por los que perseguían y el ganador de etapa era Santiago Montenegro otra etapa para Santiago Montenegro segundo pasaba Robinson Charaput el líder y tercero pasaba Brian Ovando que habían estado ambos uno de los dos estaba persiguiendo el otro estaba en la fuga el siguiente grupo llegaba a más de cinco minutos de líder y atrás había un grupo muy rezagado que estaba perdiendo mucho tiempo llegaban regados a la meta así que Robinson Charaput se mantiene sólido ahí siempre metido en las fugas o por lo menos en los de adelante entonces no le están haciendo como nada de mella sus rivales así que se mantiene bien sólido como líder de esta carrera eso es todo por el momento gracias por su atención entonces estos son los tres primeros de la etapa Santiago Montenegro ganador segundo pasaba Robinson Charaput y tercero Brian Ovando esos son los tres primeros de esta etapa entonces sigue Charaput adelante en la clasificación general gracias y hasta la próxima gracias